A pleno con el loco, vamos. Todo comenzó esa vez que lo mirabas a él, señalando el reloj. Aquel tiempo llegó, ella esperando de él, una señal de pasión. Una pista marcó, que me haga ver su razón. Y el destino que llega, se juega a favor. Y el destino que llega, se juega a favor. Y sueñas, princesa, inventas castillos de arena. Y sueñas, deseas, y piensas mucho más que un cariño. Y le pido al Señor que le dé su amor, o que le cambie su destino. Y le pido al Señor que le dé su amor, o que le cambie su destino. Sigan bailando. Sigan bailando.